Bueno, vamos a ver entonces hoy la asonometría isométrica. Ya habéis dibujado en isométrica. Por ejemplo, si dibujo un cubo así, con paralelas, pues estoy en isométrica. La figura tiene aristas paralelas y aparece en isométrica. Ahora bien, estas medidas están hechas a ojo. Entonces eso, lo que tengo que hacer en la asonometría es calcular cuánto se reducen realmente, ¿no? Porque si yo cojo un cubo y la asonometría es una proyección ortogonal sobre un plano, si yo coloco el cubo así, esto se reduce mucho y queda, por ejemplo, bajo esta perspectiva, ¿no? Entonces yo lo que no puedo hacer es... Esto mide igual que esto en la realidad, pero al colocar así el cubo y proyectarlo ortogonalmente, esto se reduce más, ¿no? Y eso es lo que voy a calcular, ¿vale? Si yo lo hiciera a ojo, o por ejemplo, como dicen a veces, no tengas en cuenta las reducciones. Esto mide 20 centímetros, pongo aquí 20. Pongo en todos los lados, en todas las arestas 20. Eso está muy mal, ¿no? Entonces, solo se podría hacer en isométrica, el que vamos a hacer hoy. Lo que pasa es que si esto mide 20 y le doy 20, lo real, realmente, esto sabemos que también al proyectarlo en el plano, se tendrían que reducir todos un poco, ¿no? Más o menos la unidad se reduce a 0,8, ¿no? Entonces, no es preciso decir, bueno, pues lo hago en isométricos, donde está más admitido. En los demás, queda muy mal. Queda muy mal, por lo que acabamos de ver este cubo proyectado perpendicularmente. Mediante paralelas, no puedo coger esta lista igual de grande que esta. Fijaros que la perspectiva caballera es una proyección oblicua. Decíamos, el sol proyecta esto y entonces me queda algo así. Una proyección oblicua. En este caso, también es por paralelas, pero perpendicularmente al plano del dibujo, ¿no? Esa es la diferencia. En el otro era oblicuo, o sea que la sombra de esto, cuando el sol estaba en posición oblicua, era una caballera. Ahora bien, si el sol da ortogonalmente sobre el plano, o sea, perpendicularmente al plano, tenemos esta proyección. Lógicamente, no lo pongo en una cara paralela al plano porque tendría un alzado, ¿no? Desde lo que se trata es colocarlo en una posición que simule, pues, una perspectiva fácil de entender donde se vean las tres caras y se vean los ejes diferenciados. En el momento en que lo coloco así y aparece una cara frontal, se puede decir que ya no está en asonometría. Hombre, podría estar dentro de los ejes un cubo de manera que estuviera así. Por ejemplo, si coloco aquí uno encima, pues ya casi está así, ¿no? Un cubo encima de este, ¿no? Pero realmente no se hace así, se hace coincidir con los ejes, ¿vale? Igual que en una caballera, aunque vimos un caso particular donde girábamos la figura, la caballera también la debemos hacer coincidir con los ejes para que se entienda la figura, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces cómo se calcula en caballero o en caballero. En asonometría isométrica, ¿vale? Y empezamos con el trazado y luego vemos de dónde sale ese cálculo, que es lo que hay que entender en el fundamento. ¿Por qué conviene entender el fundamento? Porque gracias a eso yo puedo sacar cualquier ejercicio. Por ejemplo, el otro día en caballera vimos que un cubo pues tenía esta representación. Como es una proyección oblicua, yo ahora podría preguntar, ¿el contorno de una esfera en caballera sale una circunferencia o sale una forma de elipse? Bueno, como es oblicuo, si tú coges un balón y lo proyectas oblicuamente sobre un plano, siempre va a salir alargado, ¿no? O sea, que en caballera sale una elipse. Pero en esta proyección no, porque es una proyección ortogonal sobre un plano. Entonces, pongamos, como pongamos el cubo en la asonometría, ya puede ser, por ejemplo, así, que siempre la esfera inscrita o circunscrita o donde la pongamos, el contorno siempre va a ser una circunferencia. Ahí vemos una diferencia y eso lo vamos a entender, primero, porque sabemos que esto es una proyección cilíndrica oblicua y esto es una proyección cilíndrica. Cilíndrica significa hecha con paralelas pero perpendicular al plano. Entonces, este es más realista porque me da la esfera que es una circunferencia. Este me da una esfera con contorno elíctrico. ¿Vale? Por eso, ¿qué pasa? Que este es más sencillo de dibujar, este tiene más enjundia. Bueno, vamos a ver entonces cómo se haría el cálculo de la asonometría. Y en este caso tenemos los tres ejes con ángulos iguales, ¿no? Entonces, vamos a hacer una figura sencillita, una pirámide o algo así. Bueno, entonces, dibujamos los tres ejes que formen ángulos iguales, ¿no? ¿Qué ángulos formarán si los tres son iguales? ¿Qué ángulos serán? ¿Sin 9? 120, 120, 120. 120, ¿no? Porque 90, 90 serían 4, 9 por 4, 36, no, son 360 grados, entre 2, 120, ¿vale? Entonces, podemos dibujar un triángulo, podemos dibujar el triángulo, hacer un triángulo equilátero y luego hacer las mediatrices o bisectrices, ¿no? Mediatriz de este lado o bien la bisectriz de estos dos lados, ¿no? Y así ya tendremos los tres ejes de la asonometría y los tres, los tres planos de una pirámide que se llama triadro-revertándulo, ¿vale? Vamos a hacer esto, entonces, un triángulo equilátero, ¿de acuerdo? Entonces, directamente dibujáis, podéis coger la referencia del cartabón y en el folio dibujar una horizontal, ¿vale? Entonces, dibujamos la horizontal y ahí vamos a dibujar nuestro triángulo equilátero. Vamos a darle, por ejemplo, medidas podrían ser siete centímetros. O sea, que aquí cogemos unos siete centímetros, ¿vale? ¿Perdón? También hacemos con siete centímetros. Sí, siete. Bueno, entonces, ahora hacemos, cogemos la medida de siete con el compás y hacemos estos dos altos, ¿vale? con los cuales ya tendremos el vértice superior de ese triángulo equilátero y unimos ese punto con los extremos del segmento, ¿de acuerdo? O sea, que tenemos aquí este segmento y aquí este segmento. Bueno, tenemos ahí nuestro triángulo equilátero. Bueno, y ahora podemos hacer las bisectrices o si queréis la mediatriz de cada lado o si queréis una perspectiva de un vértice al lado opuesto, en fin, como queráis. Vamos a hacerlo de dos formas diferentes, así recordamos trazados básicos. Por ejemplo, la bisectriz. Podemos coger un compás, hacer un arco, entonces, hacemos, por ejemplo, aquí, cogemos un arco, y ahora cogíamos aquí en esta esquina hacíamos otro arco con la misma medida y este también con la misma medida y ahora de unir este punto con este ya tenemos la bisectriz. Bueno, si hacemos eso en otro vértice pues ya tengo dos bisectrices con lo cual ya puedo obtener la tercera en la intersección, ¿no? entonces trazo esta pero bueno, como podríamos hacer por métodos distintos tengo la primera, ¿no? Ahora voy a hacer por ejemplo aquí esto de otra manera. fijaros que yo esto si hago aquí esta línea al desplazar esto tengo aquí ya la bisectriz cuando pase por ese punto, Podría hacerlo de este lado también, ¿no? O también puedo coger el punto medio y unirlo con este sin más, ¿no? O sea que cada uno lo haga de la forma más sencilla. Desde luego coger aquí la mitad esto era 7, 3,5 unirlo con esto y acabó ni bisectriz ni media tri ni nada, ¿no? Vale. Bueno, pues otro lo puedo hacer así si no está cortado esto porque para ya que esta regla es igual que tiene los ángulos mal, porque esto debería 60, 30, 90, seguro que hasta los centímetros los tiene mal, pero bueno. Bueno, vamos a coger aquí la mitad parece que es este punto. entonces ya puedo bajar por aquí una vertical también podría desplazar por aquí esta línea así sobre la regla hasta que llegara al vértice, Sería otra forma de hacerlo. Colocar aquí la regla, aquí la otra regla y empezar a desplazarla hasta que pase por el vértice, ¿no? Pero bueno, hago aquí la vertical hasta el punto medio y tengo este punto de corte, ahora ya puedo unir ese punto con este, ¿vale? Entonces tengo el triángulo con sus tres alturas cuya intercedción es el ortocentro, en este caso como es equilátero, es mi bien. Ah, todos los lados miden o menos, ¿Cómo? Los lados miden o menos. Todos los lados miden 7. 7, 7, 7. ¿Eh? Sí, 7. Bueno, si lo hacéis más grande mejor. Yo era 7 para que os quepa dentro, pero bueno, también conviene que sea grande para que luego no haya solapamiento. Bueno, una vez que tenemos esto, en estos puntos medios hacemos semicirconferencias, ¿vale? yo cojo aquí y hago una semicirconferencia, pues tengo aquí esta semicirconferencia y hago aquí otra semicirconferencia. Pues una vez que tengo ya las semicirconferencias, lo que hago es prolocar los epis hasta que corten a esas semicirconferencias, ¿vale? ¿Para que me dejes el cuadro 7 que tengo que hacer medir a el cubo de ahí? ¿Pero no? No, simplemente una vez que hagas aquí esto, haces este arco y luego, o sea, haces esto así. Haces esto y tienes aquí este arco. Haces lo mismo y tienes ahí el vértice. Vale, vale. Bueno, decíamos que hacíamos las semicirconferencias tomando centro aquí, pues cogemos aquí esto y hacemos la semicirconferencia. Bueno, si esto es preciso, está bien hecho con paralelas, etcétera, estos puntos no deben, o sea, debe ser totalmente preciso pasar por el centro exacto, ¿vale? Bueno, decíamos que prolongábamos los epis. O sea, este eje de aquí, el eje Z, el eje Z, que es el vertical, lo prolongamos hasta que corte a la semicirconferencia. Y lo mismo, aquí, y ese punto de corte lo unimos con estos dos, de manera que aquí me salen estas dos líneas y estas dos, ¿vale? Ya trato aquí esta línea y aquí esta otra. Lo mismo aquí esta y aquí esta otra. Bueno, esto, para que lo entendáis en el espacio, porque esto es una representación de algo espacial. Esto es una pirámide, como cuando ve las pirámides de Egipto desde arriba, ¿no? La pirámide de Keops. ¿Cuántos lados laterales tiene la pirámide de Keops? ¿Cuatro? Es así. ¿Tiene cuatro? Nosotros tiramos la pieza de la media y media de la línea. Estos. O sea, haces la línea, la bisectriz, aunque si quieres coges el punto medio el lunes con este, hasta que corte las en 10.20 y tienes este punto. Bueno, me decíais cuatro, bueno, poned en internet pirámide de Keops ¿cuántos lados? Tiene ocho lados, poned, y veréis que hay fotos donde se ve así, realmente. La que veía, son, es una estrella, cosa que tiene un ángulo tan pequeñito que no... Bueno, pues esta es una pirámide igual que tiene traslados y lo que hacemos es coger esta cara piramidal y abatirla, o sea, girarla respecto a este eje de giro hasta que quede en el plano de la encerada. Lo mismo, cojo esta. ¿Y por qué sé que es un abatimiento de esas caras? Porque esto en el espacio es en realidad un ángulo de 90 grados. Entonces, en una semicircunferencia todos los ángulos que pongo, comprendidos, cualquier punto que cojan por aquí, si lo uno con los extremos del diámetro, siempre hay 90 grados aquí, ¿no? Entonces, la intersección de esta línea con el arco me va a dar aquí 90. Entonces, ya sé que este eje, este y este, en realidad, al abatir esos ejes, estos dos ejes, pues esto va a tener 90, ¿vale? O sea, que es una pirámide con sus caras abatidas, ¿vale? Eso es lo que hay que entender en el espacio. Bueno, por último, ya tenéis esto, vamos a hacer, por ejemplo, la perspectiva de un cubo que tenga de medida, por ejemplo, como esto tenía 7, os cabe bien si el cubo tiene, por ejemplo, 2 centímetros de arista, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a hacer una figura en la sonometría, entonces vamos a hacer el cubo, y al cubo lo que le vamos a hacer es poner encima una figura. y lo escogemos, por ejemplo, esta figura vamos a hacer. Esta figura está formada por un cubo y encima tiene, por ejemplo, un cono. ¿vale? esta sería la figura en alzado y en planta pues será un cuadrado también y luego el círculo en su interior, ¿cómo se llamaría eso? Cuando hay un círculo interior inscrito, ¿vale? O sea que toca en los puntos medios de este cuadrado, ¿de acuerdo? ¿vale? Tenemos también que esta figura es simétrica, entonces ya podemos marcar un eje, un eje de simetría que pasará por el centro, ¿no? Y luego aquí va a ser simétrica, cuando hay circunferencias ponemos un eje horizontal y otro vertical, ¿vale? Ponemos el punto medio y ponemos aquí este eje y aquí este, ¿vale? Y por último hacemos la circunferencia, ya que era un cono, porque realmente si esto fuera una pirámide, pues aquí dejaría el cuadrado y pondría dos aristas, ¿no? Como pasaba esa pirámide que al final no tenía cuatro lados, ¿no? Bueno, entonces hago la circunferencia, tomo aquí el centro y hago esa circunferencia del día que pasa por esos cuatro puntos del cuadrón, ¿no? Para que salga un poco mejor voy a hacerla con montadas. Bueno, pues esa es nuestra figura que vamos a hacer ahí. Decíamos que el cubo iba a tener dos, dos centímetros, bueno, es algo pequeñito, pero bueno, si queréis cogeis tres. Bueno, vamos a hacer entonces la circunferencia, el cuadrado ya todo el mundo sabe hacerlo, no tengo que explicar cómo se hace un cuadrado. Entonces hago aquí la circunferencia, a ver, queda bastante mal, pero bueno, queda todo por fuera. Bueno, la circunferencia sería una buena referencia para hacer el cuadrado, entonces voy a partir mejor de la circunferencia y luego hago el cuadrado circunscrito, ahora es al revés, circunscrito, antes era inscrito, ahora el procedimiento es inverso. Cojo entonces el eje y cojo aquí este otro eje. Y ahora hago la circunferencia que tiene por radio la mitad del cuadrado superior. Coloco aquí la circunferencia, y ahora ya puedo hacer el cuadrado circunscrito, ¿de acuerdo? Lo que hay circunscrito es cuando queda por fuera, inscrito por dentro. Hago aquí la horizontal, la otra horizontal, y ahora tendría que desplazar la regla, pues por ejemplo respecto a esta, la desplazaría así hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Para obtener ahí la vertical que coincidirá con la línea esa de arriba. Bueno, de esta manera tendría ya el cuadrado que está un poco torcido, ¿eh? ¿eh? ¿o cada lado tanto aquí dentro? A ver, esto, como es, aparte, lo vamos a hacer si queréis lo hacéis a la medida real, ¿no? Entonces, la escala natural pues tendría, por ejemplo, la medida del cuadrado habíamos dicho tres de arista, ¿no? De arista de cubo. Si queréis, cogeis dos, como queráis, dos o tres, o es igual. Bueno, yo le voy a poner tres, pues esto tiene tres, esto parece que tiene lo mismo, vamos a ponerle las medidas según la normativa y vamos a ponerle la escala, como es un objeto ficticio que no lo tenemos aquí o si, por ejemplo, imaginamos que es este cubo y dentro y encima tendría el coro, entonces, vamos a ver qué escala tiene respecto a esto. Pues parece que es tres partes de cinco, ¿no? Pues ponemos escala tres quintos, ¿vale? Pues en mi dibujo, en el puesto sería otra, pero bueno, como es ficticio podéis poner escala tres quintos, ¿vale? O sea, que en mi dibujo la escala de este dibujo es tres partes de cinco. Si dividimos esto entre cinco, uno, dos, tres, cuatro y cinco, cogemos tres partes, pues es esta medida, ¿vale? Entonces le pongo la medida que veo aquí en centímetros ya, entonces puedo ponerle aquí, por ejemplo, una cota horizontal, la ponemos a distancia de un centímetro del dibujo, las demás serían a ocho milímetros, entonces de aquí si hubiera más, pero no hay, coloco aquí la línea de cota, una línea de cota, se llama línea auxiliar de cota, coloco aquí el símbolo de cuadrado y coloco aquí las unidades en horizontal, tres centímetros, ¿vale? No se ponen las unidades, se ponen solo el número. Y como es un cuadrado ya no acoto esto, pero aquí no sabemos si es un cubo, entonces necesito también poner aquí la medida, entonces otra vez cojo el centímetro, cojo la cota, la cota aquí coincide con esto, línea fina para la cota, otra vez vuelvo a poner cuadrado y medida tres, esta vez la pongo así, ¿vale? Bueno, y por último, podemos poner flechas o podemos poner líneas de mayor grosor a 45, bueno, como queráis. Si me hacéis flechas, recordad que las flechas deben ser a 15 grados, finas y llenas, así. Vale, no me hagáis triángulos equiláteros, no me hagáis triángulos así. Ahora, si no ponéis flechas ponéis líneas así de mayor grosor a 45. He acotado esto, al poner que es un cuadrado ya no acoto esto, aunque me excuso ponerlo porque la anchura ya la tengo aquí también, o sea, que ni siquiera haría falta que la pusiera, pero si nos fijamos solo en esto independiente se entiende mejor decir que eso es un cuadrado. Y luego acoto la continuación, que es esto. Luego por aquí una línea fina, y yo tengo aquí la siguiente cota. Le voy a dar también. Bueno, pues esa es la figura que voy a hacer ahí en asonometría. Vale. Bueno, pues ahora cojo esa medida, cojo las dos medidas en vertical, en este caso coincidío aquí. A ver, esto queda un poco pequeño, pero bueno, yo diría que convenía hacerlo grande, las dos medidas. Entonces fijaros que las dos medidas esas, este tres y este tres las pongo aquí. Tres y tres. Vale. Mientras que aquí también tengo tres y tres. Bueno, pues cojo también esa medida aquí, tres. Esta medida tres aquí y aquí tres. Y aquí tres. Bueno, pues ya solo tengo que hacer aquí dos verticales, con lo cual si hago aquí una línea vertical, lo ideal sería hacerlo con espada y cartabón. Pues eso, aunque aquí también se me empieza a borrar todo si lo hago así, ¿no? O sea, un poco aquí el cartabón empiezo a desplazar ahí hasta que pasa por ese punto, ¿vale? Si lo hago así empieza a perderse toda la tinta. Bueno, pues hago aquí la vertical y fijaros que viene a este punto. O sea, que esto se redujo a esto. Hago aquí otra vertical, sigo la dirección de los ejes siempre. Ahí viene. Mientras que aquí también hago la dirección de este eje. Este es el eje y, por ejemplo, este es el eje y este es el eje y este es el eje y este es el eje que son los tres ejes. Bueno, pues decía que sigo la dirección del eje Z y cortan estos dos puntos. Aquí sigo la dirección del eje Y y va a cortar aquí en este punto y aquí en este otro punto. Con lo cual ya tengo la medida aquí 3 y 3 reducida sobre los ejes. ¿Vale? Bueno, pues esa es la forma de calcular la reducción en siempre. con lo cual ya puedo trazar ahí el cubo, ¿no? En asonometría e isométrica el contorno del cubo es un hexágono regular, con lo cual si utiliza el compás o lo tengo bastante precisión el cubo. ¿Vale? Bueno, pues vengo aquí cojo la medida esta cojo la medida ahora esta y trazo una circunferencia. Esta circunferencia me facilita aquí los puntos de corte. Bueno, por esos puntos de corte pasa ya el cubo. ¿Vale? Ya tengo el cubo. Ya puedo continuar esos puntos y ya tengo el cubo en respectiva asonométrica e isométrica. ¿Vale? Entonces, sigo la dirección del eje X y tengo aquí ya esta lista del cubo. Sigo aquí la dirección del eje X y tengo esta. Y así con todo. Sigo la dirección del eje Y y tengo esta. Aquí sale un rombo simétrico respecto al eje Z. aquí sigo el eje y vuelvo a seguir la dirección del eje Y. Aquí hay una vertical y aquí sale un hexágono regular como contorno del cubo en isométrica. ¿Vale? Bueno, no hay dudas, ¿no? Ahí tenemos ya el cubo. ¿Vale? De acuerdo, se ve. Bueno, si ahora quiero calcular el cono, pues este vértice sé que tiene esta altura, pero está a partir del centro. Ojo con eso, eso lo veis, ¿no? O sea, no queda aquí en la esquina, queda a partir del centro. ¿Vale? O sea, que tendré que coger esta altura que es la real será igual que la del cubo. Igual que este es igual que esta, pues aquí será igual, pero a partir del punto medio. El punto medio lo podría hacer haciendo aquí una horizontal y esta horizontal corta en este punto. ¿Vale? Bueno, pues a partir de ahí si quiero cojo con el compás la medida del cubo porque es igual. Fijaros que es esta. O sea, la reducción queda reducida a esto. Entonces cojo esa medida, esta medida desde aquí hasta aquí y a partir del centro hago un arco. Ya sé que el vértice del cono llega hasta ahí. ¿Vale? Bueno, recordad, tiene la misma altura el cono que el cubo. Entonces basta con coger la arista del cubo y colocarla a partir del centro de este ronco. ¿Vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo la arista de disfrutarte eso? ¿Para conseguir? La división de agua. ¿Esto? No, simplemente en esto con lo que las tres unidades estas las coloqué aquí. Las tres las coloqué aquí. Nada más. También coloqué aquí tres y tres. Bueno. Bueno, entonces ahora tendré que hacer la circunferencia de aquí. Esa circunferencia ¿en qué se transformará en perspectiva? ¿En qué figura? Como una elipse, ¿no? No se verá como una elipse. Para eso hay esta plantilla que a lo mejor alguien la tiene y puede hacer dibujos más pulidos. Vale. Esta plantilla ya me va a facilitar primero hacer los ejes. Digamos que hago este eje y ya puedo construir este. Ahora le doy la vuelta así y hago este otro. Vale. Y ahora para colocar aquí la elipse fijaros, ya la tengo ahí. Aquí me marca la posición del eje vertical y entonces aquí va a ser tangente en estos cuatro puntos centrales. Si quisiera hacer una elipse aquí pues la colocaría aquí. Vale. O sea que la plantilla de elipse me da circunferencias en perspectiva sabiendo que estas circunferencias pertenecen a estos tres planos. Vale. Esa sería para eso me vale la plantilla delipse es isométrica se reduce y quiere decir que esto si mide uno aquí al proyectarlo aquí se reduce a 816 ¿no? A 0,816 ¿no? Bueno, eso sí mide uno y esa es la reducción en la asonometría ¿no? En la asonometría siempre hay reducción hay reducción porque al proyectar esto perpendicularmente este segmento se reduce y según como coloque el cubo se reducirá más o menos ¿no? Si lo coloco así se reduce mucho más que si lo coloco así así apenas experimenta reducción Bueno, vamos por último a hacer esa elipse la vemos también aquí en grande aparte para que se vea más claro tenemos un rombo y en esa figura en el rombo como esto cojo así cojo los puntos medios y sé que esos son lo que se llama alguien sabe cómo se llama esto diámetros conjugados ¿no? que son los que corresponden a los de 90 en la circunferencia y entonces elipse tendrá aquí un arco aquí otro arco simétrico respecto a este centro y luego tendrá aquí este trozo así será algo como esto así ¿vale? ¿cómo puedo hacer la elipse aunque la tenéis muy pequeñita? ¿cómo puedo hacerla más precisa? Bueno, podría conseguir puntos sé que por estos cuatro puntos va a entrar tangente ¿no? Ahora bien puedo conseguir un punto por aquí cercano rápidamente ¿cómo? pues por ejemplo así cojo aquí el punto medio y uno el medio con este punto y ahora uno este punto con este la intersección de los dos es un punto de la elipse ¿vale? si hago lo mismo de los otros cuatro lados ya tengo pues más precisión ¿no? pues otra vez el medio con este y este con este ahí tengo otro punto bueno si quiero este cuadrado que tengo aquí bueno este rectángulo lo pongo aquí con las mismas medidas y tengo este punto lo mismo aquí bueno puedo hacer ahí la elipse con precisión voy a dibujar el eje el eje horizontal para ser más preciso y si quiero hacerla puedo obtener todos los puntos de la elipse todos los que quiera ¿no? a ver dónde está el rojo voy a calcular el eje mayor de la elipse voy a calcular el menor también bueno si coloco aquí el cuadrado y coloco la circunferencia pues la anchura de la circunferencia es el grosor este del eje mayor ¿no? bueno vamos a hacer entonces el eje horizontal a ver si podemos llegar por aquí veremos ahí el eje horizontal es un rombo y ahora si hago la circunferencia aquí lo estamos haciendo en verdadera medida eso quiere decir que el radio de la circunferencia es esto por lo tanto si aquí hago la diagonal si aquí hago la diagonal del cubo es una horizontal y si ahora cojo la circunferencia que es tangente es esta circunferencia lo que vamos es esta circunferencia tiene este radio que puedo reproducirlo aquí o sea que aquí tendréis la circunferencia tangente a ver bueno habría falta una bigotera para ser precisos aquí bueno fijaros que esta circunferencia en planta puedo colocar la figura entera aquí esta circunferencia tiene realmente aquí este radio eso quiere decir que si lo proyecto aquí arriba por una vertical la elipse va a llegar hasta aquí y va a llegar su simétrica hasta aquí luego aquí puedo hacer los diámetros vienen por aquí por el medio por el medio y por el medio lo cual ya puedo aproximar con bastante precisión tengo la anchura esta la proyecto bueno también podría colocar aquí y proyectar también la circunferencia de manera que me diera aquí pues la anchura de los diámetros no vamos a hacer entonces este eje y ya concluimos este eje que viene por aquí este otro eje y la elipse pasa por el punto medio tangente hace esto aquí entra tangente por ahí lo mismo sale tangente de ahí entra tangente por ahí hacer una elipse no es fácil ahora viene por aquí tangente entra por aquí tangencia esta vertical bueno salió bastante roma pero bueno esto aquí está achatada una vez que hagáis la elipse siempre recordad que la elipse tiene dos ejes de simetría este eje y este y los cuatro trozos son iguales vale lo digo pero a veces hay que inscribir una elipse en un cuadrilátero que es un trapezoide en perspectiva por ejemplo en perspectiva no sale un cuadrilátero así y aquí hay que meter la elipse dentro bueno pues la elipse sigue cumpliendo la misma condición entonces si hago las diagonales entra aquí tangente y viene por aquí o sea que la elipse parece que se distorsiona pero sigue con las mismas propiedades sigue teniendo ahí lo que pasa que una cosa es el centro de esa circunstancia de perspectiva otra cosa es el centro real de la elipse bueno hacemos la elipse y el vértice superior estaba aquí hacemos las tangentes y ya se acaba la figura vale esta tangente y esta otra tangente y una vez ya que concluimos esto pues ahora representamos las líneas discontinuas vale en principio las voy a hacer continuas y luego las borro y luego y luego y luego para allá bueno salió ya no salió aquí nos queda esta línea vamos a hacer la congelada bueno por último las líneas discontinuas recopadas que son líneas que existen pero que no se ven entonces vamos borrando todo por detrás todas las que quedan por detrás del dibujo lo mismo lo mismo está de aquí esta de aquí atrás y esta de aquí o sea que por ahí detrás esas no se verían aquí detrás tampoco se vería el cono no se vería esta parte de atrás con lo cual con lo cual se vería la parte de adelante la de atrás no se ve estas dos de atrás del cubo no se ven y estas tres del cubo tampoco se ven por detrás lo veis claro la elipse simplemente una vez que tenemos el cuadrilátero por este punto hacemos estas dos líneas esa dirección y por este punto hacemos esta dirección entonces será una curva que entra tangente por estos cuatro puntos vale no una elipse nunca se puede hacer con compás nunca puedes aproximar un óvalo parecido pero no se puede hacer con compás en isométrico hay incluso un óvalo que con bastante precisión la gente lo hace con compás y viene el arco al hacer aquí una perpendicular a esta corta aquí la gente dice pues hago aquí un arco y ahora corta aquí a esta línea en otro punto que haces este otro arco con compás entonces este lo haces al hacer la perpendicular corta aquí dependiendo de la sonometría este punto puede estar más alto o más bajo y esta perpendicular corta esta línea en este punto entonces este es el centro de este arco y este es el centro de este otro arco y es un óvalo que se parece que es un óvalo pero pero una elipse no se puede hacer es mucho más más bella más suave más más homogénea o sea de hecho el óvalo si lo exagero sería algo como esto por muy bien que lo hagáis con las tangentes un óvalo pues tiene más esta forma así no estoy exagerando esto es mucho más feo una cosa totalmente suave como una elipse vale bueno pues tenemos ya nuestra circunferencia que se transforma en elipse por efecto de la perspectiva es una circunferencia tangente el grosor este también me lo puede dar aquí si aquí hago el cuadrado este aquí podría hacer esta vista este cuadrado y podría hacer el cono si hago esta dirección sé que el vértice va a caer sobre la media tri de esta línea aquí por lo tanto el cono enalzado estaría aquí o sea esta vista es la que corresponde a esta y la colocaría aquí mientras que esta otra la colocaría aquí abajo con la circunferencia pasando por estos puntos bueno pues esa es la forma de la sonometría siempre las vistas las colocamos aquí ¿qué pasa? que la vista de este cuadrado al abatirlo queda aquí y este punto el punto A por ejemplo cae si está bien dibujado porque esa sonometría debe quedar aquí sobre esta recta la prima o sea que quedan al revés porque es un abatimiento de esta cara esto es una pirámide abato esta cara y entonces este punto cae aquí este del origen cae aquí y así con todos igual que este cae aquí este cae aquí y etc bueno pues esto es lo que hay que dibujar alguna duda en el dibujo no hay dudas bueno pues esta es la figura formada por el cono y el cubo el cono está apoyado en el cubo y bueno si hubiera más detalles pues sería cuestión de ir poniendo por ahí vamos a imaginar que y ya para concluir que este esta figura pues tiene una cuña ahí pegada como aquí ya tenemos las cotas pues la voy a poner aquí así desde el punto medio por ejemplo viene aquí esta cuña ¿vale? y esto en este dibujo pues sería esto lo digo para que lo veamos ahí oigo como esa figura es toda simétrica pues parece que no entonces esto lo proyectamos aquí llega hasta aquí vamos a hacer la firma y esta es la continuación que es esto y ahora al bajar una vertical vamos a hacer que tenga la anchura una anchura cualquiera por ejemplo esta y ahora al bajar una vertical puedo coger aquí la referencia esta pues será esto bueno tengo ahí ese trozo entendéis que eso es una rampa ¿no? como si tuviera ahí bueno ¿qué pasaría allí? para que lo entendamos que ahí como ya es asimétrica la pieza es donde se va a ver bueno antes de nada la cotamos le ponemos las medidas rápidamente para que se pudiera construir bien entonces quiso esta elipse acoto aquí esto y acoto aquí abajo la anchura por ejemplo pues la anchura podría venir aquí continuar esta línea por aquí la anchura vertical y digo bueno pues la vertical viene por aquí y traigo esta línea esta se borró la traigo hasta aquí bueno pues si esto mide 3 por ejemplo vamos a poner esto 1 ¿vale? y ahora esto pues puedo venir y acotar aquí esta es una parte de la pieza esta también entonces cojo un ángulo por ejemplo este y lo prolongo y acoto este ángulo hago aquí con el compás pongo aquí una flecha bueno podría acotar por ejemplo este ángulo no se acota con las dos líneas del objeto se acota con una del objeto y otra prolongación bueno eso es lo que dice la norma vamos a aplomar esto bueno pues eso habría que representarlo todo el mundo entiende que esto también habría que contar la altura ¿no? aunque bueno si pongo aquí el ángulo pues ya no no va a ser necesario poner la altura pues si sé que esto mide 1 y le doy aquí el ángulo por ejemplo esto parece pues más o menos sobre ciento ciento veinti bueno pues pongo aquí puedo continuar esto así y poner aquí ciento veinte grados ¿no? esto sería una circunferencia ¿no? o sea que vendría por aquí pues yo centro bueno entonces esto lo tengo que poner aquí fijaros que todo el mundo entiende que esto queda aquí ¿no? no veis lo voy a colocar lo voy a hacer al revés lo voy a hacer a posterior lo coloco aquí y ya tengo ahí la puña esto más o menos es por aquí ya digo esto lo estoy haciendo a otro sin medir esto sigue esta dirección esto sigue la dirección de ese eje corta aquí entonces aquí hago una vertical y aquí sigue la dirección de ese eje ¿no? bueno todo el mundo lo ve ¿no? vamos a ponerlo más así y lógicamente como es la misma pieza esto ya no existe por detrás ya desaparece y esto también lo que aparecería sería esto hasta el final bueno todo el mundo entiende que ese es el trazo ¿no? bueno pues fijaros abajo ¿qué quedaría? pues si yo proyecto esto aquí vamos a hacerlo en otro color si proyecto esto mediante una línea vertical a ver luego por aquí pues va a llegar hasta aquí el proyecto esto mediante una línea vertical va a llegar hasta aquí bueno pues aquí tengo ya la pieza vale la pieza en plan o sea que será esto entonces ¿alguien se ha dado cuenta? bueno aquí sale más estilizada y no son iguales ¿no? o sea eso quiere decir que esto debería ansiarlo más alguien se ha dado cuenta que esta vista no tiene nada que ver con esa es en realidad simétrica ¿no? queda al revés porque esto está en esta cara y al atirlo queda al revés ¿no? pues aquí también esta altura podría traerla toda por aquí y este punto podría traerlo aquí aquí estaría la cuba bueno bueno pues eso es para entender en el espacio que en realidad las simetrías ahí nos desvarían toda la planta de alzado por eso lo único que me interesa aquí es coger las medidas ¿no? no tanto poner las vistas como coger las medidas reales ¿vale? ¿vale?